Están droneando gringui Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla A ver... Están por aquí Ronroneo Pintres, Pintres, se metió a Oso, se metió a Oso Vale ¿Qué será compañero? ¡Están dos! ¡Están dos! ¡Mátalo! 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 ¡Cerdito eso! Dos más en... En literas No Es que estoy luchando acá contra el Thermite ¡Mátalo! ¡Mierda! El Thatcher Son dos en los... Ahí los cohes por detrás ¡Buenísima! ¡Equipo de atacante eliminado! Unición completada El Lobo, marica ¡Nos! El Lobo, sí Yo entendí, yo entendí Yo entendí, yo entendí Mañana se sube un gameplay Donde dabas unas indicaciones de la re mierda ¡Ja, ja, 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 No os haría decirte al sureste, sureste, primer piso, la puerta principal. Eh, mataron a uno en túnel. Dispositivo armado. Le hice un tricking. Viro. Aquí está Jason, tengo uno. Sí, mate a uno. Pero sensacionalmente hay más. Creo que entró alguien en Green Geek en la bandería. Y acabaron de colocar los Rooks, excelente. Perfecto. Uno en la bandería. Se comieron un Kappa. Ahí, matalo, matalo. Buenísima. Vamos. Qué buena Frost esa. Ahí, ahí donde estaba caminando. Están que juegan los dos ahí. Lindos. ¿Dónde está más, Verdo? Una gringui. ¿Dónde es, Cerdo? Desde Ventana de PIN 4. Abrieron... refuerzo de... torre pequeño Siguen groneando pasillo Entraron a pasillo, destruyó el cross, están fin... Estoy solo un punto Voy para allá, voy para allá Van a entrar No, son dos, son dos en pasillo Último agente aliado en pie No puede, no puede Ni los bifars No puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede No puede, no puede Tu puta madre, casi las cago ahí Son tuyos, son tuyos Son tuyos, son tuyos Tienes uno a la derecha Queda el último atacante What? Vamos, pero por favor Que puta Vamos Vamos No, 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 no Muy buena ¿Qué pasó ahí? ¿Que me poseyó algo? Si Ay, yo sabía, yo sabía que podías No hay no Desde la derecha No hay niña Próximo ¿Qué pasó? No hay niña No hay niña Ay, yo hay niña Tienes una Samy allá al fondo, pero se puede entrar. Ush, que buena esa compañero. Ush, pero por favor. Cerdito, quítate. Hay frost, hay frost. Cerdito, ve por el SAG, perro. Marica, estoy aquí muy mal ubicado. Salte, salte, salte. Salte, ve por el SAG. Yo creería que podías entrar por la ventana. Por donde quede más fácil. No me hagas caso, gringui. Perfecto, nos cerraron aquí, gringui. Volteate, José. Uy, perro, quítase, quítase. Yo lo quedé a un aliado. Mierda, güey. Smoke a la izquierda, gringui. Ahí viene. Dale, cerdo. Buena. A tu derecha tienes a los... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucha perra! Me echaba en el piso como un animal. ¡Que eso es! ¡He perdido el contacto! Estoy derraneo, Padre Santo. ¡Ahí, caíste más metiendo ese huevón en mí! Aparece limpio... Este pasillo limpio... ¿Quieres que te abra acá? Eh... Estaría bien, sí. No mentiras, es que de pronto es contraproducente. Ven conmigo, ven conmigo. No, mierda. Vamos a ir a 10 de vida. Tengo humos. ¿Puedes dronear? Eh, sí. ¡Ah! Perfecto. ¡Recargando! ¿Tienes humos? ¡Ahí fué! ¡Ay mierda! Estaba más abierto yo... ¡Ahí! ¡Frizzer! ¡Frizzer! ¡Ahí lo viste! ¡Ahí lo viste! ¿Dónde? Por la derecha... Me voy a asomarse por la derecha. ¿Te viene alguien? ¡Ahí está la derecha! una kill de ganar que mala suerte fue mala suerte voy con cerdito si quieres tu intenta abrir abajo es que no me he dado cuenta que era 6 lo suyo diria que había lanzado que abrieras por este vaya esta cerrado ahi con con dureza hacerlo vale me sacado esta vaina yo iria aqui a tu derecha no? ahi mejor mejor si si hay tantos arriba hay muchos arriba hay 3 arriba que deberiamos plantar voy 3 arriba cerdito no me harás voy con lobito entonces vale vale ya pero ya planten en el otra bomba en la estamos instalando la lobito en la B voy para ahi ESTOY RECARGANDO Uff, me quedé por aquí solo y... muy mal parado. No, no. El eco. Me plantaron. No estoy mucho... Ahí podrías plantar, pa, pero... Pero se toca la entradita. Hay uno aquí en escaleras. Yo puse dos claymores bajando esas escaleras. ¡Bajan! 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 Bajan dos escaleras. ¡No, no! ¡Qué cagada! Solo queda una llave. ¡Lol! Quedan por ti, gringui. Todos iban por ti ahí atrás. Gina se fue por el otro lado. Quedan cinco segundos. ¡Qué gallina, gring! ¡No, marica! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada con K! No, no, no. Estábamos bien. Ahí fue que dijiste que podíamos plantar, pero no. Los compañeros no estaban bien parados para... ...para cubrir ni nada. Se comieron a un Capcan, ¿crees? Ah, no. ¡Trabajo en la puerta! ¡Parejador de la zona de equipos! ¿Tienes cámaras? Eh, por... ...por aquí. Por principal. Tres, cuatro, listo. ¡Cambio de encargador! Muy buena, Lobito. Uno en... Donde siempre abrimos, gringui. Está Grim. Grim, 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 Grim. Donde siempre abrimos ahí, en el huequito. Y... Interrojo, 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 interrojo. ¡Ay, güey, puta! ¡Las escaleras! ¡Las escaleras! ¡Las escaleras! No, no. ¡Paila, güero! ¡Dale, dale, Lobito! ¡Dale, dale! ¡Levántate, Cerdy! ¡Uy! Ya me levanté, pero paila. Ya se había levantado. Estaba disparando como un loco. No, 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 no. No se puede. No se puede. No se puede. No me alcance a esconder, güey. No se puede. No se puede. Hay lechones. Y hay cartones. Hay lechones. Rompé trampas. No se puede. No, pero esa gente no me muere con... ... limones y el cuidado de pie. Hay como que el comandante es... ...dormido. ¡Eso, eso! ¡Uno! ¡Pero, muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Es que muy dormido! Hice a los pealos a los tres en filita. ¡Los vamos a los dos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Monstruo! ¡Monstruo el DTV! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! A ver, ahora llegamos Vamos aquí ¡Eso gringui se fue! ¡Ay, su puta madre! ¡Pero cómo es tan bueno ese palio! ¡Uy, no, no, no! Donde se planta me mató el piro Ese gono real C-70 y hue de puta Vale, abro ¿Y la cámara? Me mata Ahí al fondo tienes una... ¡Milos, milos, milos! ¡Sí, lo escucho! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Por atrás, cuídate! ¡Por atrás, por favor! ¡Ay, cerdo, pila! ¡Uy! ¡Quítate, perra! ¡Ay, padrito! ¡Pero que era una agencia del equipo de aliado! ¡Buenísima de la vida! ¡Ay, juega! ¡Maldito, mal, mal, juega! ¡No importa, no importa! ¡Todavía sirve, todavía sirve! Nos toca defender, ¿cierto? Nos toca defender, ¿cierto? ¡Pues con defensa de vinil! ¿Me llevo atrás a Kavira o ya muy, muy, muy osado? Pues, no estuvo mal, güey, no A ver, hermano, las dejo pasar ¿Pero es Daruni? ¿Y aquí? No, yo soy Frost Ok ¿Van a entrar por pin 3? ¿Vale? Ahí los piñe le ron Por más de que Se ve una estupidez Por el este del todo Primer piso Bajando escalera Por norte, por norte 3 por escalera norte 3 escalera norte, sí Tengo nuevo cargador Vale No me digas de donde me veía Me veía las patas Hijo de puta Malparido en la escala de norte No, no mueran Aguanten Se encuentro colocado Yo diría que cambió de estrategia No, no estoy seguro Pero voy a revisar el freezer Por si acaso Me abrieron el hatch Bajo Buenísima el lobito Marica Marica Muy buena el lobito Muy buena el lobito Por favor No maté un culo Pero maté a la última Uy Pero esas animaciones Están compitiendo A cual más animación Más culo o qué Sí Creo que sí Qué frío Eran amables y justos No eran Se estaban matando entre ellos Cerdito Positivo y racional Alguien de fiar Que se involucra Estratega experto Uy Ese es el lobito Lobito es el estratega experto ¿Y? Sí perro Usted dice como tal No sé qué Hagamos esto Y vamos todos Y mori Eso es culpa de gringue